Dime qué sería De mis días sin tu risa De mis sueños sin tus sueños De mis noches sin tu amor Las horas más felices Las paso aquí a tu lado Soy fuego que se quema en tu calor Cuando me habla tu corazón Yo prefiero callar Y abrazarte mi amor Como siempre Nada nos podrá separar Porque sabes muy bien Que conmigo tú puedes contar Dime qué sería De mis brazos sin tu abrazo De mis ojos si no hubiera Tu figura al despertar Dime qué sería Del camino sin tus pasos De mi cama sin tu cuerpo De mis ansias sin tu paz Te quiero más que ayer Y menos que mañana Soy parte de tu aire Y de tu piel Cuando me habla tu corazón Yo prefiero callar Yo prefiero callar Y abrazarte mi amor Como siempre Nada nos podrá separar Porque sabes muy bien Porque sabes muy bien Que conmigo tú puedes contar Yo navegué Yo navegué Por los mares del tiempo Para llegar hasta aquí Te llevaré A las puertas del cielo Solo por verte feliz